Sobre las 7 y media de la mañana, un piquete de 300 policías de élite, entre elementos del GIR, GOE, GEMA, Policía Judicial, Criminalística, llegaron en al menos 6 buses y más de 99 vehículos oficiales. La tensión fue incrementándose entre los pobladores que, hasta ese momento, se habían mantenido en vigilia durante toda la madrugada. Los pequeños mineros habían colocado sobre el puente varios obstáculos utilizando material pétreo, e incluso se cavaron fosas en las vías de entrada a Paquilla, tanto del lado que comunica Llanzaza como la de los encuentros. Eso no impidió el paso de la fuerza pública, que a pesar de los esfuerzos de diálogo, no prosperaron por la agresividad que cobraron los enfrentamientos. Al momento, las calles de Paquilla se encuentran semicontroladas por los elementos de la Policía Nacional, e incluso existen sobrevuelos del helicóptero de la institución uniformada en esta zona de la Amazonía ecuatoriana. Los miembros de la Policía Criminalística de la Policía encontraron restos de cartuchos de escopeta calibre 16, así como bombas Molotov y varios chinguzos de combustible. En las labores de la Escuela Segundo Cueva Sely se vieron afectados por las bombas lacrimógenas usadas por la policía, y hasta el cierre de edición se confirma al menos tres heridos producto de estos enfrentamientos. Los pequeños mineros se sintieron traicionados por la policía, según el dirigente Cleber Soto. Ahí se entera, y por qué no decirlo, el mundo, el atropello que anda haciendo el presidente de la República, Rafael Correa, contra los mineros indefensos. De única manera que hacen es ganarse el pan del día con el sudor de su frente para llevar la comida y dar estudio a sus hijos. Los demandantes no daban su brazo a torcer, pero la policía tuvo órdenes precisas de avanzar y de ser necesario aprender a quienes alteran el orden público. Como resultado de los enfrentamientos de esta mañana, han resultado tres heridos, dos civiles y un oficial de policía. Los dos civiles responden a los nombres de Edgar Chimbo López, quien presenta fractura expuesta de tibia, y Segundo Salinas, quien fue herido de bala y presenta fracturas a nivel de muslo. En tanto que el agente de policía, que se encuentra en estado delicado de salud, presenta rotura de labios y fractura del maxilar superior. Los miembros de la policía no han confirmado aún su nombre por reservas de seguridad, según lo que nos supieron indicar. En Paquilla, provincia de Zamora, Chinchipe, este es nuevamente un reporte especial de Ramiro Quesada y Nilo Balareso para Mundo Visión.